y bien amigos y amigas aquí estamos con todas las informaciones acontecidas en esta parte del país bueno la policía con asiento en san jose de las matas bajo el mando del coronel dini mandó a detener a esta jipeta la cual el conductor de la misma un dominicano del cual todavía desconocemos su nombre y otro que iba al lado acelerado acelerado en el paso tratando de evadir la detención de la policía ya que pues lo mandó a detener para requisar la jipeta ellos aceleraron pero la policía pues dio seguimiento y en la avenida santiago ahí próximo al cristo la detuvo y pues ustedes con sus propios ojos miren cuántos venían a bordo de ella los dos dominicanos y 16 haitianos más los cuales fueron apresados conducido al cuartel de la policía y luego trasladados hacia la provincia de santiago de los caballeros para luego posteriormente ser sometido a la acción de la justicia estos los de aquí podría conocerse la medida de coerción por trata de personas así que escúchenlo bien véanlo bien estos dos van a ser sometido a la acción de la justicia y se le va a conocer medida de coerción por trata de personas el hecho se colgó en un vídeo en san jose de las matas al cual nosotros dimos seguimiento y tuvimos la oportunidad de estar presente en estas grabaciones ¡Suscríbete! 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 a la tarea de requisar el vehículo. ¿Cuánto mayor, más o menos? ¿Cuánto haitiano mayor? No, no se han contado, pero son varios. Son varios, ok, muy bien. Y a raíz de que muchas personas temen acercarse a la Fiscalía, ya sea porque se pudieran creer que no se les va a resolver un problema, como tal es el caso de que ha sucedido muchas veces, pero ahora aquí en San José de las Matas, en el caso que ocupa la dependencia de la Fiscalía, hay un magistrado muy abierto, que es el magistrado Viloria, y nosotros, preocupados por la situación de que, pues, vemos o quisiéramos ver que la Fiscalía trabaja de la mano con la ciudadanía y que la ciudadanía también trabaje, haga lo mismo de la mano con la Fiscalía, lo abordamos en la mañana de hoy y, pues, el magistrado no nos dio ningún tipo de oposición, más bien nos dijo que le gustaba este tipo de entrevistas. Y ahí está, aquí lo tenemos para que, pues, las personas que viven en esta parte de la sierra, pues, no teman de venir a exponer sus quejas a la Fiscalía, porque, pues, según él lo enumera, la Fiscalía es para resolver conflictos, entre otras cosas, por el estilo. Hay muchas personas que se van a Santiago y, pues, a gastar pasaje, perdedera de tiempo, y son con asuntos de que se le puede resolver aquí en San José de las Matas. De eso estamos muy seguros. Aunque, pues, se advierto aquí en San José de las Matas, venga y haga una pruebecita, acérquese por aquí por la Fiscalía, si tiene un inconveniente, para que usted, pues, luego se comunique con nosotros y nos deje saber qué pasó, qué sucedió en cuanto a, pues, lo que usted externó en la Fiscalía, si se le resolvió o no se le resolvió para nosotros seguir dándole seguimiento. Gracias al magistrado Viloria. Bien, mis amigos, aquí estamos, como siempre, compartiendo las informaciones desde todos los ángulos en esta parte de la sierra. A raíz de que en oportunidades nos encontramos en sectores, comunidades, campos, calles y avenidas en esta parte del país, ya sabiendo de que de los municipios serranos, San José de las Matas es el más grande y el más poblado. Nos hemos acercado a la Fiscalía de este municipio para conversar con el magistrado Viloria y en esta oportunidad, pues, le estamos haciendo una solicitud vía este canal para que los ciudadanos no teman de acercarse a esta dependencia y pongan sus quejas, sus denuncias, sus querellas, ya que, pues, aquí, en esta Fiscalía de San José de las Matas, de seguro le van a dar un trato personalizado y le van a atender como deben ser merecidamente atendidos. Entonces, pues, bajo una preocupación nuestra para que las personas que de una u otra manera se van a conectar con nosotros en esta intervención, desde la Fiscalía de San José de las Matas, aquí vamos a conversar brevemente con el magistrado para que, pues, sea él que les dé este tipo de información a todos ustedes y, pues, de esta manera la gente, pues, tenga confianza y se acerque a este lugar y exponga lo que tiene que exponer. Así que, les dejamos con el magistrado Viloria, quien es el procurador fiscal de esta Fiscalía o el Ministerio Público en esta oportunidad aquí en San José de las Matas. Magistrado, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Escuchando su palabra. Mire, el municipio de San José de las Matas es un municipio que tiene su característica dentro de la provincia de Santiago porque es un municipio que ocupa más del 53% de todo el territorio de lo que es la provincia. Y, por ende, es un lugar donde está muy disperso la población. Aquí hay un núcleo en la parte urbana, pero son muchos los pueblos que tienen que venir aquí a buscar los servicios. Esta fiscalía, nosotros estamos tratando de darle una cara distinta, que sea abierta a todos y a todas, sabiendo que aquí lo que manejamos es conflicto, pero a pesar de manejar conflicto, tratamos siempre de buscar a los conflictos que se puedan lo que es la resolución alternativa de conflicto, como es el caso de las conciliaciones. Aquellos casos donde las conciliaciones y lo ameriten, lo que se hace es que se judicializa y ya la decisión la toma un juez a través de lo que uno le ofrezca como elemento probatorio. Pero nosotros tratamos de que la fiscalía no sea una institución aparte y la sociedad sea otra, sino fiscalía y sociedad siempre vayan de la mano porque dan un servicio justamente para la población, para ayudar a derimir esos conflictos que muchas veces pueden llevar tristeza, inquietud, inseguridad y hasta la muerte a muchas personas. Ese es el objetivo de nosotros. Por otra parte, el Ejército Nacional en el día de ayer apresó a 30 indocumentados haitianos y sigue este debate, estas detenciones de estas personas que andan por esta parte de la sierra sin ningún tipo de documentación. Aunque usted quiera llamarle que esto es un negocio y que suertan a los que no tienen, nosotros seguimos insistiendo en decir que el negocio está allá abajo en la frontera. Aquí en San José de las Matas lo detienen y se lo entregan a la Dirección General de Migración. Y también déjenme decirle algo, el Mayor Sánchez que es, que dirige esa dependencia ahí en el Ejército Nacional es una persona muy abierta. No es que estemos defendiéndole como muchas personas quizás pudieran debatir y decirlo de esa manera, sino más bien que nosotros miramos y observamos con nuestros propios ojos el trabajo que ha venido realizando este mayor a beneficio de la sierra y San José de las Matas contra los haitianos indocumentados. Hasta aquí las noticias del fin de semana. Usted mantenga la sintonía con nosotros. Suscríbase a Notas de Sajoma por YouTube para que se entere de estas y otras tantas noticias. Gracias. Eduardo Ramírez, mi amigo y hermano de aquel lado. Jofi Núñez con todos ustedes de este lado. Pásenla bien.